Mi nombre es Ana Lidia Lazo, trabajo en el municipio del Divisadero y ya voy por el censo número 82. Gracias a Dios no he tenido ninguna dificultad con las personas de aquí, de este lugar. Mi nombre es Aurora Hernández, la amiga acá ha venido al censo y bueno, me parece bien porque las preguntas que hacen no son muy íntimas. Y en ti más bueno a la vez, uno se siente bien pues porque no es obligatorio a la vez. ¿Se ha dado el caso de que andan preguntando, dicen en algunos lugares aprovechándose de la situación, de que cuántos vacas, cuántos caballos o cuánto ganan las personas? Ajá. ¿Usted dice que es muy bien? No, no es cierto. ¿Y qué le parece la realización del censo de población en el viento? No, no está bien.